La hembra de la noche, esta es la hembra de la noche, mira eso, mira eso. ¡Dé bonbon, de motón! No, ¡bombón! ¡Ella, ella es todo! Mira, que belleza, que belleza. Mira esa vaina, loco. ¿Tú pensás que es posible? Tanta carne y uno con pobre. Tanta carne y uno con pobre. Tanta carne y uno con pobre. ¿Uno con pobre? Tanta carne y uno... ...con pobre, con pobre. ¡Tanta carne y uno pudo! ¡Pobre!